Lunes, lunes de cueritos con Valentina, pero lo mejor es que ahí es Pedran. Muchos fans esperaban que se mostrara en el showcase un Xbox portátil, y por lo mismo se cuestionó al tío Phil Spencer sobre esto. El directivo confesó que le gustaría que haya una y que han estado experimentado con diferentes formas de jugar, lo que ha de entender que es una posibilidad. Mi hermano en Cristo, tú eres el jefe, da la orden y lo hacen. En esa misma entrevista, Spencer confirmó que planean llevar más juegos de Xbox a otras plataformas, solo que no dio nombres para mantener la sorpresa. Lo que quieren es que más gente esté bendecida con sus franquicias. Eso sí, afirmó que seguirán teniendo exclusivos y juegos propios, no como otros que le prohíben al resto del mundo disfrutar a Kirby. Hablando de eso, el tío platicó de por qué Doom de Dark Ages también saldrá para PlayStation 5. Enfatizó que la franquicia tiene un extenso recorrido multiplataforma y reconoció que Marty Stratton, director de id Software, pidió que se lanzara para todos los ecosistemas posibles. El buen Phil ya se andaba saboreando esos billetes exclusivos y el caos que se iba arma. El tío andaba violento y parlanchín, así que ante la llegada de Call of Duty Black Ops 6 a Game Pass, declaró que su meta es que todos los jugadores disfruten por igual el título sin recurrir a prácticas cuestionables para limitar su experiencia con el juego. ¡Tremenda papeada PlayStation! ¡Ya déjalos, tío! ¡Están muertos! Otra de sus declaraciones picantes fue hacia la gente que cree que hacerse multiplataforma es malo. Recordó lo criticado que fue el anuncio de Game Pass y añadió que el negocio del gaming en PC y en consolas pasa por su mejor momento y jamás habían tenido una base de usuarios tan grande. Ni Raúl González en el Camp Nou cayó a tantas bocas, tío querido. Por último, le preguntaron al tío por qué le puso la letal a Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games y Roundhouse Games. Y como buen pseudo político, no reveló razones específicas ni elaboró mucho. Solo dijo que están haciendo lo posible para apoyar a los afectados. Podrían, no sé, mantener abiertos sus estudios y sus chambas. Oye, ¿te gusta mi playera? Pues es un clásico y está de regreso. Por petición popular y por tiempo limitado, nuestros modelos más populares están de regreso en la tienda. Por fin, puedes tener la tuya. Aprovecha y llévate uno de los modelos clásicos de Level Up. Corre al link en la descripción o únete a nuestro Discord oficial para conocer todos los detalles. Y por supuesto, quédate en Level Up porque se están cocinando más sorpresas. Xbox obviamente se iba a hacer multiplataforma, si gana más que el que vende chelas afuera del anexo. PlayStation reveló los juegos más vendidos en su consola durante mayo y Sea of Thieves lideró los Estados Unidos, Canadá y Europa. Así que venció a Madden, Modern Warfare 3, Helldivers y más. Los fans de Sony juegan más los exclusivos de Xbox que los suyos. Quien está de acuerdo con esta decisión es Mikey Barra, ex directivo de Xbox y luego jefe de Blizzard Entertainment, pues comentó que la marca debe apuntar a ser el mayor editor mundial, pues es más importante llegar a nuevos mercados que a tener contentos a tus jugadores exclusivos. Dijeron, arriba los basados y este güey voló a Marte. El director creativo de Gears of War dice que pueden estar tranquilos que E-Day no será de mundo abierto como muchos pensaban y que se apegará más a los primeros juegos. Comentó que la saga se caracteriza por momentos épicos que surgen gracias a su linealidad. Así que harán lo mismo. Nosotros solo queremos las bosses latinas originales y muchos groserios. Además, elevó el hype hasta las nubes, pues comentó que E-Day será el mejor Gears of War hasta la fecha. Afirmó que el juego mostrará la tecnología de The Coalition en todo su esplendor y que tuvieron mucho cuidado en la creación de su historia. Ni modo que diga que va a ser el peor, es mercadotecnia y publicidad 1.0, hijos. Eso sí, The Coalition dijo en el blog oficial de Xbox que están muy orgullosos y satisfechos con las historias que han contado en Gears 4 y 5, por lo que eventualmente regresarán a explorar más los personajes de Kite y James, solo que antes querían enfocarse más en el día de la emergencia. ¡Digan que es para vendernos nostalgia, no hay pedo, tengan nuestra lana! ¿Qué tienen en común Starfield y Ubisoft, que los andan cancelando cada dos meses y también sus microtransas? Resulta que con la nueva actualización del juego se añadió el Creation Club, que ofrece mods y más contenido de paga. La gente comenzó a darle review bombing por sus precios elevados. ¡Ay, Bethesda, usted no aprende, ¿verdad? Muy bonitos los Xbox que Microsoft anunció en el showcase, pero ¿ya vieron si su cartera soportará? Este será el precio de cada consola. Xbox Series S, 1 TB. Robot White, 349.99 dólares. ¿Incluyen el refri de Xbox o qué pedo? Diversos reportes dicen que con la llegada de estos sistemas, Microsoft piensa descontinuar el Xbox Series S Carbon Black, porque preferirán que sus consolas negras sean identificadas como las que tienen unidad de disco, y las blancas que son totalmente digitales. Xbox dividiendo las consolas por su color, eso no es muy progre de su parte. Tras el showcase, Call of Duty Black Ops 6 recibió mucha atención porque su información en la Microsoft Store decía que pesaría 300 GB, pero ya confirmaron que esto incluye a Modern Warfare 2, 3 y Warzone, así como los paquetes de contenido y los idiomas de localización. A mi compa el gordo, ya le decimos, el Black Ops 6. Lo que más sorprendió del anuncio de LEGO Horizon Adventures es que saldrá para Nintendo Switch. El director creativo de Guerrilla declaró que quieren que el título llegue a la mayor cantidad de personas posible, y gracias a que Switch tiene una base muy familiar y amplia, piensan que era una decisión obvia. Y los Xbox dicen, ¿acaso soy un chiste para ti? La Epic DB trae las mismas defensas que Freddie Mercury en sus últimos días. Y varios usuarios descubrieron el nombre clave de algunos proyectos que, al parecer, llegarán pronto a PC. Algunos son el rumoreado remake de Final Fantasy IX, el port de Final Fantasy XVI, The Red Dead Redemption y The Last of Us Bioshock 4 y más. Ya arruinaron la sorpresa de otro port de Last of Us, maldita sea. Tuvimos el peor Ubisoft Forward de la historia, en donde vimos 20 minutos de Star Wars Outlaws, otros 15 de Assassin's Creed Shadows, 5 segundos del remake de Prince of Persia The Sands of Time, que al menos sigue vivo, el nuevo contenido que varios juegos recibirán y poco más. La culpa es nuestra por haber esperado el mínimo esfuerzo de Ubisoft. La fiesta acabó hace 3 horas y Suicide Squad sigue aquí. Un portavoz de Warner Bros. Games dijo que, a pesar de que solo tiene 150 usuarios en Steam, el título completará su hoja de ruta, que incluye 4 temporadas, con nuevos personajes, armas, eventos y más. Su estreno se retazó, pero su muerte se adelantó. Capcom lanzó una encuesta donde pidió a los fans que votaran por alguna franquicia que quisieran ver de regreso, ya sea como un nuevo juego o un remake. Los resultados fueron más aplastantes que los de la caza prepucios de Shamebomb, y el ganador fue Dino Crisis con 80,769 votos. Cuando pensamos que Fortnite ya no podía tener colaboraciones más locas, nos sorprendieron con el anuncio de que Metallica será la carta de su nueva temporada. Habrá skins de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, que también tendrán una versión LEGO. Definitivamente es una época bellísima para estar vivo. Para los que se sentían mal por pasar Elden Ring gracias a los tutoriales de YouTube, no se preocupen que Miyazaki God ha hablado. El director dijo que es muy válido pasar cualquier juego de FromSoftware con algún tipo de guía y que es preferible abandonar el juego antes de acabarlo. ¡No somos dignos de tu bondad, Dios Todopoderoso y Omnipotente! ¡Listo! Ahora eres experto en Xbox, Yers of War, y Miyazaki God. ¡Speedro!